Me encuentro en la calle de Sócrates 127, yo le anticipo que esos departamentos violan el uso de suelo, los señores solo manifestaron planta baja y tres niveles, aquí no se ve el sexto nivel, pero hay un cenizótano, cuatro niveles y en la parte de arriba hay un quinto nivel. Aquí exhiben un amparo en materia administrativa que deja sin efecto nuestra verificación, dice respeta la ley, qué cinismo de estos señores pidiendo que se respete la ley. Bueno, el amparo deja sin efecto, pero nos permite hacer una nueva visita de verificación. Está la gente de INVEA haciendo la nueva visita de verificación. Como verán, dejo testimonio y voy a entrevistar un vecino que ha vivido esta historia de terror. Vecino, tú has sido uno de los que ha denunciado y pues la delegación con mucha impotencia ve cómo los tribunales dan la razón a las inmobiliarias. Así es, desde hace ya más de tres años se ha documentado desde que hicieron una excavación no permitida de casi 12 metros para hacer cuatro. Declararon tres metros. Declararon tres metros y actualmente pues tienen y lo tengo documentado. A ver, enséñame la foto. Es decir, dos pisos de estacionamiento y cinco, seis niveles precisamente habitables. Aquí el vecino ha estado documentando cómo se viola el uso de suelo. Miren aquí claramente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí pueden ver los seis niveles. Y por otro lado tenemos siete. El plan parcial, el plan parcial de Polanco permite. Este son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en este caso son acá siete. Aquí está precisamente del lado. Aquí están los seis pisos más un séptimo que es un penthouse con una terraza. Bueno, y ante esta evidencia, pues los jueces le dicen que queda sin efecto el juicio de lo contencioso. Vamos a seguir dando la pelea. No nos vamos a dejar. Señora, detenga su conducta hostigante. Yo diría que el empresario pare su corrupción en la Miguel Hidalgo. No es cierto que le asiste la razón. Su afaro solamente es contra un procedimiento administrativo, pero de fondo usted está violando el uso de sueldo. Dejo la evidencia. Es más, estos señores me han estado intimidando, han ido a hacer denuncias en mi contra a la Comisión de Derechos Humanos, diciendo una cantidad de mentiras y de barbaridades. Es más, temo hasta por mi integridad. Cualquier cosa que me llegue a suceder preocuparía a estos constructores que violan sistemáticamente la ley. Tienen varios predios en la Miguel Hidalgo. En todos hay una violación al uso de suelo. En un predio en la calle del Lago de Pascua, los 72 bis, tienen derecho a cuatro niveles, construyeron seis. En Palmas, 936 tienen derecho a tres niveles, construyeron seis. Yo no voy a decir cómo le hacen en los tribunales. Esa es su manera de actuar. Pero pues miren, aquí está el testimonio. Luego al rato todo el mundo se queja que la violación al uso de suelo, que la legalidad. Bueno, pues aquí se viola la legalidad, absolutamente. Aquí en esta zona están permitidos cuatro niveles y el cuarto nivel tendría que estar arremetido y no está arremetido. Dejo la evidencia, seguramente me van a ir a denunciar penalmente hoy por estar haciendo un pedis sobre la calle. Y yo le diría a vecinos, no le compren. El mejor castigo que se le puede hacer a esas constructoras es no comprarle. Este, se supone que está clausurado el quinto nivel. Ahorita está un trabajador evidentemente trabajando. No les importan las clausuras, siguen trabajando. Este, y bueno, no es el velador. Hay muchísima gente trabajando. Y señora detenga su conducta hostigante. Claro que genera fuentes de empleo. Por cierto, trae gente de Veracruz. Aquí la encierran durante la semana y la lleven aquí de semana. Este, y bueno, vamos a hacerle una denuncia al DRO, al señor Caúl Edgar Alvarado Ruiz, a la cadrón. Este, porque seguramente pues aquí está violando el uso de su hijo. Esto es lo que se ve desde la calle. Se ve una, un famisótano. Y cuatro niveles. El cuarto nivel deberá estar arremetido. Y el quinto nivel no debería de existir. Este, estamos queriendo que se vuelva a suspender esta obra.